Eh, es sin música. ¡Eh! Nunca haremos las cosas con música. Siempre podéis cantar vosotros. Podéis traeros incluso instrumentos. Yo tengo un instrumento de un móvil. Mmm... Si es tuya la música, sí. Sí, es mía. Echa por ti. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Giovanna! ¡Venga, Giovanna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, Giovanna! ¡Tengo que hacerlo! ¡Venga, Johanna, vamos! ¡Vale, vamos a hacerlo sin música! Nos damos todas las manos y hacemos un círculo. ¡Cela! ¡Cela! ¡Esto se juega a la silla, por Dios! Sí, que no quiero que te caiga, guapísima. No quiero que me mandes de veres. ¡Vale! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir cuando yo diga! ¡Dando vueltas! ¡Vale! Y cuando yo diga! ¡Ya! ¡Hay que salir corriendo! ¡Venemos el loro! ¡Una cosa! ¡El loro pequeño cabe una persona! ¡El loro grande caben dos personas! ¡Vale! ¡Hay una pregunta! ¡El niño que le puso! Pero no le pasó nada a esa pregunta. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espérate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!